Lucena Cortés, Sancarita, gerente de Transporte Fluvial San Pablo, ha confirmado en las noticias que solo hasta el próximo lunes, si están dadas las condiciones, su empresa volverá a prestar el servicio de transporte fluvial entre Barranca Bermeja y San Pablo. Desde el día de ayer en la tarde no estamos prestando el servicio porque se presentaron algunas situaciones de orden público en San Pablo y en Santa Rosa. En Cantagallo también a algunos se les acercaron a dar la orden, en Puerto Wilches también, de no prestar el servicio. Entonces, pues nosotros tomamos la decisión las empresas de transporte fluvial de no estar en el río. El día de hoy la Armada ha hecho bastante presencia en el río y en los municipios también ha hecho presencia el ejército, pero igual, nosotros ya por antecedentes, nosotros no vamos a correr el riesgo y no vamos a prestar el servicio. La señora Cortés indicó que las pérdidas por esta parálisis son millonarias. Hemos recibido una afectación económica muy fuerte porque este ya es el cuarto paro en lo que va corrido del año, con diferentes grupos, el uno, el otro, el otro, pues todo el que diga que va a hacer paro, nosotros pues hacemos todas nuestras llamadas, averiguaciones al ejército, a la policía, a todo el mundo, pero pues en vista de que ninguno nos da seguridad de nada, nosotros al final terminamos siempre accediendo a no prestar el servicio. El servicio de este tipo de transporte está suspendido desde el pasado jueves.